Festejemos nuestros triunfos con canciones valoriles, armoniosas y febriles, como los ritmos de amar. Festejemos nuestros triunfos con las sanas intenciones de llegar a ser campeones solamente, solamente por llegar. En las luchas deportivas siempre fuimos vencedores, defendiendo los colores de la insignia nacional. Enriagados de entusiasmo, satisfechos de alegría, derrotamos valentía con pobreza, con pobreza sin igual. Sin enocos ni altiveces, siempre fuertes, siempre unidos, por menzana conocidos, lucharemos sin cesar. Pues sin luchas no hay victorias, y nosotros las queremos, porque siempre padecemos hondo anhelo, hondo anhelo del triunfar. ¡Gracias! ¡Gracias!